Un arma que sin duda alguna está a otro nivel y es muy meta, la HG40, un arma capaz de reventarte en segundo, su fusil sumamente roto, revelación de esta temporada, y con la suculenta clase que te dejaré ahora mismo verás como fácilmente rompes cráneos. Y si bien no es una de las más fuertes de este top, claramente vale la pena que la uses en tus partidas y como segunda brutal arma, la Rota SKS, un arma que todavía puede partir en dos a cualquier enemigo que se ponga enfrente, y como ves aquí prácticamente a los enemigos los hace de agua, así que deberás aprovechar esta brutal clase que te dejo ahora mismo, eso sí recuerda que es un tirador y por lo tanto cada bala cuenta, así que si no tienes buena puntería, ni se te ocurra ir con esta arma. ¡Hey! Pero si quieres tener la mejor puntería, suscríbete acá abajo, dale al botón de la campanita, y aquí arriba te dejo muchísimas más de suculentas clases de armas para que las pruebes y destroces en todas tus partidas, y como tercera arma, la potente MX-9, su fusil prácticamente imparable por su suculenta cadencia, y esto sumado a un daño increíble que hacen que esta arma sea una perfecta arma parte poipochos con esta clase que te permitirá sacar el mayor potencial al arma, y si buscas movilidad, un buen control para esta arma, y una buena cantidad de bala, esta puede ser tranquilamente una de las mejores opciones para que uses con tu arma y como cuarta y arma destructora. En tus partidas y como clase brutal y final. La poderosísima y gigantesca AK-117, con la cual podrás, de forma rápida y sencilla, mandar a dormir a todos tus enemigos, y con lo increíblemente potente que está esta arma. Puedes tener asegurado que vas a reventar en cada partida, y puedes quedar en el top si usas esta potente clase, que de forma asegurada te digo yo que vas a despertar al monstruo interno. Ya que si buscabas una clase con un brutal control para romperla, esta es tu clase, y aquí arriba te dejo el botón de suscribirte para que lo hagas, y aquí, videos brutales que no te puedes perder, claro, solo si quieres reventar en todas tus partidas.